¡Hey! ¿Qué pasa mi por ahora? Aquí estamos con otra parte de la guía del Banjo Cazo y bueno, continuamos con la aventura. En este vídeo tengo preparado hacer la montaña de Mumbo o de Mumbo Mountain, si lo tenéis en inglés, al cien por cien, ¿vale? Así que vamos a poner esas cien notas musicales, diez piezas de puzzle y dos piezas de contenedor que nos están esperando. Entonces, nada, vamos allá gente, que la suerte me acompañe. Hay tres nuevos movimientos, ahí está, Topito nos dice que nos va a enseñar tres movimientos o tres poderes muy útiles y necesarios para conseguir el cien por cien, ¿vale? Mirad, mirad, mirad la cosa esa rosa, el Pokémon rosa este. A ver, vamos a rescatarlo porque ahora nos comenta, ¿vale? Ahí podemos leer que tenemos que rescatar los cinco, los cinco colores que salen ahí para que nos den una pieza de puzzle, ¿vale? Así que muy muy importante hay que ir a capturarlos también. Y aquí atrás, ahí lo tenemos. Dejo que vayan saliendo todas las conversaciones. Es una ficha de Mumbo o calaveras, como seguramente lo iré llamando yo. Son necesarias para que el chamán Mumbo nos transforme, ¿vale? Nos dé poderes. Ya lo veréis ahora en este propio mundo. Aquí tenemos al jinjo azul. Vamos a aprovechar y pillamos estas notas que tenemos aquí sumergidas. Odio el control en el agua, o sea, es como el de Mario 64, ¿vale? Son muy... Va a haber... Ya tengo... Lo veo, veo el futuro, gente. Va a haber muchos fails en el agua. Está clarísimo, ¿vale? Pues bueno, ahí tenemos todas. Vamos a nadar rápido para salir de aquí. Porque es que los controles, es que no sé, a mí se me hace muy raro, ¿vale? Soy muy malo con el tema del agua en estos juegos. ¡Ey, déjame, torito! Bueno, esto es un panel que nos cura tres de energía directamente, tres de vida. Y bueno, vamos a hablar primero aquí con el amigo Konga. Aquí lo que hay que hacer primeramente, hay que ponerse sobre los botones y dejar que nos tire una naranja, ¿vale? ¡Pum! Ahí, sobre las baldosas. ¡Uh! ¡Has fallado, Konga! ¡Has fallado! ¡Ahí lo tenemos! ¡Nuestra primera pieza de puzzle en este mundo, por supuesto! Debes buscar a diez de nosotros en cada mundo. ¡Gracias! Te ayudaremos a progresar en la guarida de la bruja. Muy bien, ok. Todo chachi, gente. Toma, y se comen las piezas, ¿eh? Atentos a las piezas estas de oro, se las traga todas. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí, topito! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que me parece muy bien! ¡Vámonos! Vamos, bueno, el orden. Va a seguir un poco este orden. No es que, no es que importe, voy a hacer todo al final, ¿vale? ¡Chimpi Ambiento quiere naranja ahora! ¡Alimenta, Chimpi! Bueno, es sencillito. Vamos al árbol en el que está Konga. Nos subimos y pedíamos una naranjita. ¿Me ha pegado, de verdad? ¡Dios! ¿Que me la ha tirado en la boca o qué? O sea, tenemos naranjas estas buenas. ¡Oh! ¡A Chimpi gusta naranja de Konga! ¡Chimpi ayudará a oso gordo y a pájaro! ¿De verdad? ¿Me acabas de llamar oso gordo? ¡Quieres morir, pequeño Chimpi! ¡Me cago en todo! Bueno, segunda pieza. Ya solo quedan ocho, gente. Solo, ¿vale? Agüita. Bueno, vamos a subir con un triple salto mortal. Y aquí tenemos la primera topera, ¿vale? Para aprender uno de los tres poderes en este mundo. Aquí está Tokito, nuestro máster, nuestro sensei. Es hora de que el pajarraco aprenda el antiguo arde del huevazo. Te escucho, aliento de escarabajo. Bante pulsado Z y luego pulsa el botón blablabla para disparar un huevo por su boca. ¡Oh! ¡Aparece morar! Sí, tenemos una pistola. Claro, pulsa el botón tal 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 para disparar un huevo por el ojete. ¡Uff! ¡Parece doloroso! Ojalá no hubieras preguntado. Vas a poner muchos huevos, amiguito. Ok. Nada, solo podemos llevar cien huevos en la mochila. Y que podemos apuntar, blablabla. ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, Topito! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Bueno, nos regala cincuenta huevitos para que no tengamos que molestarnos mucho cogiendo. Y aprovechamos y me cura. ¡Gracias, Topito! ¡Thank you! Pues bueno, ahora con los huevos lo que tenemos que hacer es matar a Konga, ¿vale? ¡Hello, Konga! ¿Que tal la vida? ¡Yo estar seguro aquí! ¿Seguro? Oso no poder golpear a Konga. Vale. Pues mira. Boing. Toma, que bien apuntado. Vamos a darle. ¿Habéis visto que bikini lleva? ¡Wow! Ok. Ahora nos lanzará dos nanjas. Tan sencillo como saltar. ¡Wow! Y vamos a por la tercera. ¡Eisy! ¡Wow! ¡Oso vencer a Konga! ¡Yo dar premio a oso! Pobrecito Konga. ¿Cómo te pasas, oso? ¿Cómo te pasas, eh? Banjo, eres mala gente. Esos cambio de cámara ricos que tanto me van a joder en mi juego. Ahí tenemos nuestra tercera pieza. Ok. Volvemos a subir. Bueno, no, no. No vuelvo a subir porque de momento no tengo el poder para hacer otra cosita ahí. Así que nos vamos. Ya hemos aprendido el arte de lanzar huevos. Así que podemos ir a la siguiente zona, vamos a decir. Vamos a subir por aquí. Mientras vamos a recoger. ¡Wow! ¡Wow! Mi control. Mi control esta mañana está OP, eh. Mira, mira. ¡Termitas malas! ¡Wow! Bueno, son contenedores por si necesitamos curarnos. Bueno, ahí te quedas. No pasa nada. Bi, 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 bi. Hello. Boim. Pues bueno, ahí tenemos la casa de Bumbo, ¿vale? Para que nos enseñe las transformaciones y tal. Que necesitamos las calaveras. Así que luego entramos. Vamos a aprender aquí. Lo primero es aprender los poderes, gente. Luego ya vamos a ir resolviendo el resto del mundo. Bla, bla, bla. Rompe picos. Salta ahí mientras estás en el aire. Pulsa Z. ¡Wow! Este movimiento es, no sé. Es el típico movimiento, por ejemplo, en... Recuerdo en... en Spiro el dragón, ¿no? El cabezazo. Cuando se tira ahí al suelo con... con los cuernos. Y... el culetazo de Mario 64, ¿vale? El típico culetazo. Entonces vamos a probarlo. Gracias. Gracias, Topito, por enseñarnos semejante movimiento. A ver... Atina. ¡Marte! Ya me acordaba del botón. Pues ahí lo tenemos, unas notitas En esta primera choza Hay que ir rompiendo todas las chozas En esta tenemos Unos huevitos Bueno, no me tendría que molestar tampoco en coger mucho los huevos A ver que no veo En esta que salía un enemigo, creo Sí Lo matamos En este tenemos un ginko Sí, ginko verde Ven aquí Hazte con todos los ginkos Ok En este Tenemos una vida extra Otra caseta ahí para miel Y el importante Ahí lo tenemos, nuestra pieza de bucle Oh yeah O Jiggy, no creo que se llaman Pues bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí Como veis aquí tenemos otra de las piezas De mumbo O calavera Importante Ahí se ha visto un poco un reflejo En el ojo izquierdo para él Ojo derecho para nosotros Tenemos que saltar Ahí lo tenemos Otra pieza para nosotros Ya tenemos cinco matafakas Ya estamos en la mitad del mundo Entonces a ver, a ver, a ver Entrará ahora mismo, no sirve nada Luego entramos cuando tengamos todas las piezas Vamos, ya que puedo disparar Vamos a hacer esto, gente Importante El tótem este Tótem de mumbo Alimentanos con piedras azules O huevos para nosotros Le damos de comer, ¿vale? Lo que hay que hacer es ir quitando las cabezas Ok, ¿qué cojones ha sido eso? ¿Y ese lag? What the fuck Vale, ya tenemos una Dos Vamos a quitar tres, ¿vale? Vale, esta la dejamos Necesitamos subir aquí Y Pillar uno de los dos contenedores Que se pueden encontrar en este mundo Ok Ahora ya nos podemos deshacer de ella A ver Ok Fuck me Fuck me Que lento estoy Ahí estamos Sexta pieza de puzzle De lujo, gente Vamos muy rapidito Vamos muy bien, yo creo Eso que yo soy lento Lento, ya sabéis Es mi lema, ¿vale? Lento pero seguro Ok Y con mucho amor Que si no duele Toma Pues bueno Vamos a por nuestro último Poder aprender Aquí estamos En este mundo Este poder es muy Muy útil La verdad Ya veréis que luego realmente Como que te acostumbras A estar utilizando todo el tiempo Digamos que es Para correr más Y poder subir cuestas Y de todo Kazoi Carga con Con banjo Acuestas Y corre Que no veas Corre como un avestruz Ok, ok Que sí, que sí Que sí, Topito Que sí Que yo ya sé Y ahora no te puedo enseñar Nada más en este mundo Oh, qué pena Topito Porque eres tan útil La verdad Eres muy pesado Pero eres muy útil Bueno, aquí lo tenemos A la vista Sencillito Ahí estamos Ya tenemos siete Antes de Subirnos ahí Y que se me olvide Ahí Aquí lo tenemos Otra pieza Y ya tenemos tres Necesitamos cinco Vale Pues bueno Vamos allá Vamos a poner a prueba El nuevo poder Así Sí Miradlo Como por la gente Y como corre El cabrón TT Demasiado Demasiado Ole Eso nos queda El amarillo Madafacas Bla, bla, bla Bla, bla Pues bueno Ahí debajo Tenemos unos huevillos Los podemos coger Si queréis Si no Pues no los cojáis A ver Ahora que podemos hacer esto Lo que podemos hacer Es tirarnos Por estas cuestas Y como veis No nos resbalamos Que nos resbalaríamos Aunque no lo enseñaba antes Vale Pero con la habilidad De De Kazoi Eh, ¿cómo se llama? No sé qué de tal Toque de talón O algo así Pues esto de correr Podemos pillarlas ¿Vale? Oh Mira que tenemos aquí Oh yeah El último Y con ello Conseguimos Nuestra pieza de puble Que ya van ocho Gente Ya van ocho Agüita Vamos allá Uh Y bueno En otras aún me quedan bastantes Tengo que coger Claro Tengo que coger Todas las que hay En la otra colina También A ver Más notas Thank you Thank you Ok Pues bueno Creo que no me he dejado ninguna Espero que no Si no Luego volveré a revisar Vamos aquí ¿Vale? Vamos a volver Porque ahora ya tenemos El poder de Del El ataque de pico ¿Vale? Picotazo Ese de picotaladro Y ahora venimos aquí Tenemos la cuarta Pieza de bumbo O calavera Y esto ¿Vale? Estos son unos botones Unos interruptores Que lo que hacen es que activan Una pieza de puble En el exterior ¿Vale? Os lo estoy diciendo Y ahora lo voy a mostrar Ahí la vemos Importante Ver que está en la entrada ¿Vale? Del mundo Arriba en la colina Luego os explico Como conseguirla La conseguiremos Al finalizar este mundo Y conga No sabes mala gente Tío Dios Me tienes manía O envidia O algo Pues bueno Vamos a la otra colina ¿Vale? Casi Vamos a esta de aquí A conseguir el resto De notitas Y luego Iremos Al termitero ¿Vale? Tenemos que conseguir ahí La última pieza De Fácil De Mumbo Para que nos enseñe La transformación Vamos a ir cogiendo Todas Lo siento Por las malas cámaras O lo que sea ¿Vale? Yo lo intento Aún tengo que practicar Más el juego ¡Hola! Ya nada más Nos queda una gente Ya nada más Nos queda una Va genial Espero que Os esté quedando Todo clarito Que Bueno Lo estáis viendo ¿Vale? O sea Si yo lo consigo Vosotros también Pero intento explicarlo De la forma Más sencilla posible ¿Vale? Sin ir tampoco Muy a lo loco ¿No? Creo que voy Perfecto Vamos ¡Ey! Mirad Ahí la tenemos Vamos a por ella ¡Wii! ¡Uh! Oh bueno Esperad Vamos a ir con el pajaraco Que hay aquí Un poco de inclinación Y bueno Ya no podemos continuar ¿Vale? Porque por aquí Ya nos caemos Está demasiado Inclinado Necesitamos ayuda De nuestro amigo Y chamán Mumbo Así que vamos A la caseta Hello Mumbo Vamos a conocerle Nuestro cachondo Coleguita Míralo Ole Chuf ¿Cómo duerme? A ver A ver A ver A ver Chamán ¿Por qué necesitas dormir? Tío Yo ser Mumbo Mejor chamán del juego Yo poder ayudar a Banjo Y a Mugriendo Pájaro Cuidado con lo que dices Friki Hueso Voy a esconder Fichas mágicas de Mumbo Encontrar fichas Y Mumbo Ayudar Ah Banjo tener muchas fichas Subir a Calavera Y pulsarme Para ver Increíble magia De Mumbo Ok Mumbo Mambo Vamos para allá Vamos a hacer Los mejores Que haya jamás Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y evolucionamos Terminatron Magia de Mumbo Poder devolverte A la normalidad gratis Vuelved cuando vosotros Estad listos Cuando digamos Terminamos esta misión Podemos volver Pero no va a ser el caso Esta vez Blablabla Terminta a ser pequeña Pero eso Primera vez, gente No está nada mal Pero bueno 94 piezas Yo creo que Que va bien Parece que Esas 6 últimas Espero No haberme dejado Ninguna suelta por ahí Me jode mucho Cuando pasa eso Hacía las guías De Spiro de Dragón igual Eso de que te faltaba Una joya O dos por ahí Y decías Me cago en la vida ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha quedado Esa joya? Pues aquí parecido, ¿vale? Cuando te faltan Un par de notas Como ¿Dónde estarán? Leches Bueno, ahora somos Una termita Por supuesto Podemos ir al termitero Bueno Acostúmbraos a los fails, gente Spider-Man Spider-Man El hombre termita Spider- No, soy el oso termita ¿Vale? Bien Aquí tenemos Las últimas notas Pensaba que había 5 Me ha asustado por un momento Pues ya tenemos las 100, gente Que son el máximo Que se puede encontrar En cada mundo ¿Vale? Van unos huevillos fáciles De pillar ¿Por qué no? ¡Te roba todos los huevos! ¡Ajoderse! Bien Pues bueno Eh, eh ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Que se va a caer? ¿Que te vas a caer, loca? A ver Con mucho cuidadito Que el mando esté en control Pillamos la vida extra Atentos Oh yeah Ahí nos indica el juego Que hemos conseguido Las cosas importantes Del mapa ¿Vale? Aunque bueno Si revisáis en estadísticas ¿Vale? Que tenemos los mundos Y las cosas Veréis que falta Uno a un De los contenedores ¿Vale? Pues vamos a por él Hay que ser modo termita Como estamos ahora Aunque bueno No es totalmente necesario Pero es recomendable ¿Vale? Ya que está en esta colina Justo en esta colina De aquí ¿Ok? Ya que está enfrente del lago Pues venimos por aquí Y Ahí la tenemos Por eso digo Que os podéis tirar Desde arriba ¿Vale? Si tenéis un poquito De habilidad y suerte Os podéis tirar Desde arriba Saltando la verja Y Lo pillaríais ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer las cosas bien Así es muy sencillito Ahora tendríamos que ir A visitar Al chamán Para quitarnos La transformación ¿Vale? Pero no es necesario Gente Vamos a salir del mapa Ya os imaginaréis Por qué ¿Vale? Como habéis visto La entrada Es una montaña ¿Vale? Donde ha aparecido La siguiente pieza Que tenemos que conseguir Bla 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 La magia de Gunti ¿Qué decía aquí? Nota Ah bueno Esto nos dice Que podemos conseguir 100 notas En cada mundo ¿No? Y que es la máxima Puntuación Lo que quiere decir Que si haces Es que si mueres Se resetea ¿Vale? Entonces hay que cogerlas Todas seguidas Hay que conseguir Las 100 notas seguidas Porque si consigues 60 Vamos a decir En la siguiente vez Consigues 40 No son el 100 ¿Vale? El máximo Sino que el máximo Son las que hayas conseguido De una vez ¿Ok? Entonces no vale conseguir 50 Luego 50 Sino que conseguir El asciende golpe Ok gente Aclarado ese punto Ahí tenemos Oh yeah Nuestra segunda Pieza de aquí Oh Fuck you ¿Qué me quieres atacar? Joder Que he pensado Que quieren mis pantalones Gente Mi mochila Aquí nos dice Mumbo Que ya se acabó Que no podemos llevarnos A la termita de paseo Y aquí Nos la quitan Pues bueno Eso ha sido todo gente Hemos visto la montaña De Mumbo Mumbo Montines Creo que voy a dejar ya ¿Vale? Voy a dejar preparado Para poner la siguiente Ahora ya tenemos El poder Para subir por esta rampa Para dejarlo En el siguiente vídeo Ya preparadito ¿Vale? Así que si no vais a hacer Nada más Esto ha sido todo gente Aquí vamos a Tragarnos un poco De charrada Bla 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 Bueno Como veis Es una de las puertas Que se necesitan Como bien indica ahí 50 notas Para poder Abrirla Por eso es importante Conseguir las notas Gente Claro No necesitábamos Las 100 ¿Vale? Realmente solo Para pasar la zona Y continuar Necesitabas 50 Pero nosotros Vamos a poner 100% Gente Bla 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 Que lo conseguido En todos los mundos Debe ser Lo indicado en la puerta Bla 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 Cuando abres Las puertas De un mundo Los malos Se escapan Para armar barullo Bueno Si ya habéis visto Que ya estaba la termita Por ahí Dando por saco Cuando antes no estaba ¿No? Y bueno Aquí tal Tin tan Nuestro amigo También nos curaría Si necesitásemos vida Vale Oh yeah Yo soy todo poderoso Soy el oso Poderoso Esa puerta Era fácil de abrir Por desgracia Será la última Para ti Pues nada Gente Aquí estamos En una nueva zona De la guarida De Grutilda Que pedazo de guarida Gente Tiene un montón De cosas Vale Oh yeah Ahí te quedas Madafaka Entonces Bueno Nos quedamos aquí Este será El próximo mapa Vale Como veis ahí Trashure Troop Cop Que creo que en español Era La cala Del tesoro Oculto O escondido O algo así Entonces nada Lo veremos en el próximo vídeo Gente Espero que os haya sido de ayuda Os haya gustado Like favoritos Comentar cualquier cosilla Y lo dicho Buen día